No pude recordar nada. Su cumpleaños con amigos en un boliche de San Telmo derivó en la posibilidad de una cita con tres jóvenes en su casa. Pero algo salió mal. Hombre saraña por un celular. Toda la familia estaba durmiendo cuando entraron los ladrones por la ventana del dormitorio. Un método simple y efectivo. Roddy aprovechando un descuido de la familia. Treparon por el balcón, robaron y se fueron. Una cámara de seguridad los grabó en Fraganti. Recargados, polémicas alquila. Denuncian que este año los inquilinos deberán afrontar aumentos que superan a la inflación. Nueve meses después de la tragedia del Time War, volvieron las fiestas electrónicas a la ciudad. Hubo nuevos controles de cantidad de personas y también para evitar el ingreso de drogas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!